Ahora agradezco que nos tome la llamada a Juan Manuel Gastelum, quien es el presidente municipal de Tijuana, con quien vamos a hablar acerca de su informe de gobierno y también cómo están las cifras de inseguridad en este espacio. Presidente municipal, ¿cómo está? Buenas tardes. Gaby, muy buenos días acá en la mejor ciudad de México y buenas tardes allá en la ciudad de México, Gaby. Con todo respeto, gracias por darme esta oportunidad. Y el día de ayer rendimos el primer informe de gobierno ciudadano, primer informe ciudadano. La normatividad la hicimos un día anterior. Y pues bueno, sí, sí, hay que admitirlo. Tenemos un problema de inseguridad, claro que sí. Es como en cualquier parte de la República, con números nada halagadores. Pero también es cierto que hay inversión, Gaby. Hay gente inversionista de todo el país, inversionista de China, inversionista de Estados Unidos, en el sector inmobiliario, en el sector manufacturero. Somos una ciudad pujante, trabajadora, con nuestros problemas. Y es que siempre los gobiernos, desde luego, presidente municipal, tienen claroscuro. Sin embargo, el viernes, justamente este viernes 24, la asociación Tijuana Levanta marchó, marchó para quejarse justamente de estos 1.500 homicidios que ha habido en la entidad. ¿Cuál es el saldo, cuál es el corte de caja, ya que se debe justamente la escalada y la ola de violencia? Bueno, principalmente, Debo, sin que esto signifique repartir culpas o evadir responsabilidad, simple y sencillamente, el que la portación de armas de cualquier tipo no sea un delito que esté privándose de la libertad, es decir, alcanza confianza, eso para nada nos ayuda en nada. Ese documento he solicitado yo a los diputados federales, al licenciado Osorio Chong, a todos los que de alguna manera tienen que ver con una reforma legal, que por favor modifiquen, reformen esa ley, que la portación de armas de cualquier tipo quede incluida en el catálogo de penas como delitos graves. Y justamente, también, Presidente Municipal, hablando de este apoyo que les ha brindado la Secretaría de Seguridad Pública y en este caso lo que ocurrió, recordemos, el miércoles pasado que se desplomó este helicóptero Pegaso, precisamente persiguiendo a dos ladrones. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué más se ha dicho? ¿Cómo está este caso? Bueno, lo que pasa es que es un tema que le corresponde a la Dirección General de Aeronáutica, a quien debe de emitir una opinión, su dictamen. Uno como autoridad municipal debe de abstenerse, de pretender dilucidar la razón por la cual nos sucedió este horrible accidente en donde dos elementos excelentes de la Policía Municipal perdieron la vida. Pero bueno, esto es resultado precisamente de lo que estamos haciendo. Gaby, mira, hasta el helicóptero de la ciudad anda buscando, anda previniendo la comisión de los ilícitos y no sucede esta cosa tan desagradable. Pero ahora sí que desongajes del oficio, nada que presumir, por supuesto. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Por supuesto. En esta ciudad nos cejamos en este esfuerzo, Gaby. Cuando tengas oportunidad, por favor, ven a Tijuana, date cuenta que somos una ciudad trabajadora. Si hay problemas, no los oslayo, ni omito mi responsabilidad. Pero es importante que se den una vuelta, que conozcan la inversión que se da acá, el flujo, el capital que se mueve, las buenas cosas que hay en Tijuana. No todo está mal. Habrá los agoreros del fracaso, aquellos que están a favor de nada y en contra de todo. Claro, bienvenida a las críticas. Como alcalde me aguanto. No pasa nada. Y justamente, presidente municipal, acabábamos de abrir este espacio comentando acerca de cómo están pagados los policías en nuestro país. Decíamos que en algunos municipios, en algunas entidades, hay policías que ganan diario 50 pesos en promedio. ¿Cómo está este asunto justamente allá en Tijuana? Acá en Tijuana, me informa la Secretaría de Seguridad Pública, el saldo mínimo de un policía son alrededor de 17 mil pesos, contando con gasto médico, contando con las prestaciones de ley, inclusive, David, mira, tocas el tema total. Nosotros necesitamos 500 nuevos elementos para integrarse a la corporación policíaca. Hemos lanzado una convocatoria nacional con tu programa, con el alto rating que tiene. Estoy seguro que habrán de estar escuchando a alguien que pudiera interesarse para venir a Tijuana y prestar su servicio como policía. Claro, está dentro de la normatividad, es decir, debidamente certificados. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad, Gaby, para hacer un llamado a todo aquel ciudadano que quiera dedicarse, que quiera ingresar a las fuerzas policíacas, puede venir aquí a Tijuana a registrarse, hacer sus exámenes, y si son aprobados, se quedan en Tijuana. Y estoy seguro que no se van a arrepentir. Gaby, necesitamos 500 nuevos elementos para integrar la corporación en aras de prevenir, ¿verdad? Pues ahí hay justamente la invitación, los retos que vienen por delante, y bueno, pues aceptar que hay fallas y corregirlas en la marcha. Juan Manuel Gastelum, presidente municipal de Tijuana, gracias por la conversación y nos mantenemos, por supuesto, pendientes del trabajo que se realiza allá en el norte del país. Gaby, claro que sí, cuando vengas por acá, avísame, por favor, para atenderlos, y bienvenidos a Tijuana siempre. Tijuana es una ciudad bella. Por supuesto que lo es, saludos a la gente que por supuesto nos sintoniza por allá a través del 3.4 de la Televisión Abierta Digital. Gracias, presidente municipal. A ti, Gaby, buen día. A ti, Gaby, buen día. A ti, Gaby, buen día.